Hola amigos, comenzamos un nuevo capítulo de Nano Sesiones. El día de hoy estamos en la gran ciudad de Santiago de Chile con nuestro amigo Guillermo Rivera. ¿Cómo está maestro? Hola, bien. Le paso mi codo por protocolo. Amigo, lo primero que queremos saber de ti es cómo nace este proyecto musical. Bueno, en realidad yo empecé a hacer música desde muy cabro, 14, 15 años, en la época del colegio, por ahí en los años 80. Perfecto. En plena dictadura de Pinochet, me tocó empezar a tocar en todo lo que eran las peñas, en todas las facultades de universidades y donde en realidad todas mis canciones eran un poco dirigidas a todo el contingente social, temas políticos, canciones del amor. Y después derive un poco más a lo que es la fusión, participando en un par de bandas alternativas, hasta que después recopilando un poco... Lo que pasa en mi música tiene una mezcla bastante particular porque mezclo elementos del folk, de algunas cosas latinoamericanas, elementos del rock, del pop, algunos elementos bien bruxeros, incluso hasta hay varias canciones que hay algunos elementos también en la estructura armónica, muy en la onda del voler y todo eso. Por lo tanto, mi mezcla, por lo general a mí me cuesta como encasillarme en un estilo porque recopilo todo eso y a través de todo eso yo creo mis canciones. Maravilloso. No vamos a esperar más y presentemos la primera canción en esta sesión de tres. ¿Cómo se llama? Bueno, la primera canción se llama Escena. Es una canción que participó en un disco de una recopilación, en realidad de un compilado de varios cantautores chilenos a través del sello Leutun. Así que yo participé con esa canción, una canción que la quiero harto, se llama Escena, que habla un poco de todo lo que es descubrir un poco la esencia del ser de cada uno. El hecho de dónde provenimos y hacia dónde vamos y todo tiene que ver con respecto a todo el tema de la naturaleza y nuestra conexión con respecto cósmico y todo eso. Maravilloso. Vamos por el play entonces. Gracias. 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 Si te vamos de vuelta en la segunda partita de esta nano sesión amigos míos y lo siguiente es preguntarte si recuerdas la primera vez que te presentaste en vivo frente a un público. si en realidad fue fue en el colegio participando en un festival con un compañero con un compañero un saludo a mi gran amigo hermano Hernán Torres y participamos en un festival en el colegio y a dúo con dos guitarras dos voces. Esa fue mi primer como mi debut musical digamos. Y después como en realidad me costó atreverme en tocar ante público. Amigo vivo presentemos la segunda canción de la sesión ¿cómo se llama? La segunda canción se llama de hace siglos es una canción bien nueva y tiene un par de semanas. una canción que en realidad la música la tenía pegada en mi cabeza durante un par de años pero nunca salía a la letra. y el texto un poco como que me iba desviando un poco de lo que yo quería comunicar que es un poco de la manipulación y de todo de toda la manipulación que existe a través de una élite gobernante que maneja a su antojo a los títeres políticos de derecha e izquierda y que en realidad nos hacen dividir a todos nosotros para poder seguir gobernando a través de las sombras. Claro. Y un poco eso habla esta canción tratando de descubrir esa verdad que nos han tratado de ocultar durante tantos siglos. Así que un poco eso habla esta canción. Maravilloso. Vamos a ver. 19 Ni dónde nace esa razón y dónde va reclutando los sentidos donde nace ese amor. Ni dónde está respirando los olvidos. Hay guerra y paz, por año no destino Y la verdad, la ocultan de hace siglos Ante ti y ante mí, frente a nuestros ojos Ante ti y ante mí, frente a nuestros ojos Y donde crece ese dolor y a donde va Resistiendo al enemigo Y donde reza nuestro Dios Y cerca él está, aflacando a los heridos Hay guerra y paz, milenios sometidos Y la verdad, la ocultan de hace siglos Ante ti y ante mí, frente a nuestros ojos Ante ti y ante mí, frente a nuestros ojos Cerca del cielo desnudo Lejos del miedo oculto Lejos del miedo Y cuando rujes el amor, despertarás Saboreando libertades Y cuando mueras por amor Descansarás Retomando así tu viaje Hay guerra y paz Milenios sometidos Y la verdad La ocultan de hace siglos Ante ti y ante mí Frente a nuestros ojos Ante ti y ante mí Frente a nuestros ojos Ante ti y ante mí Frente a nuestros ojos Ante ti y ante mí Frente a nuestros ojos Estamos de vuelta La tercera y última patita Amigo mío Y lo siguiente Es que le cuentes a la gente Si te podemos encontrar En redes sociales Tengo un canal en YouTube Que me pueden encontrar Como Guillermo Riveros También en Instagram Como Guillermo Riveros Canta Autor Y en mi Fego también Mi Fego personal Como Guillermo Riveros Ahí también voy Y sube constantemente Estoy subiendo mis temitas Para compartir con Con los más cercanos Maravilloso Amigo mío En el momento culmina el programa Te cedo mi cámara Y nada Saludos Lo que quieras decir Sí En realidad Muy agradecido Por haber compartido Un ratito aquí Con ustedes Y la posibilidad De compartir con toda la gente Mis canciones Así que yo los invito Aquí Con esta canción Que se llama De Púrpura A su lado Maravilloso Nos vamos con eso Por mi parte También agradecerte Que hayas participado En este unil despacio Que hacemos para la música nacional Y decirle a la gente Que me está ayudando Que también nos pueden seguir En nuestras redes sociales Facebook e Instagram Como Guillermo Sesiones Y mis palabras clásicas Por favor Cuídese No maneje ebrio Y nos vamos por ahí Chau 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 Busqué un refugio en mi alma Cuando nací Hay notas y mapas Que descubrí Busqué luz en tu ropa Mi rostro amanece Y un sueño generoso Hasta en mi ser Y encuentro un sueño irreal Y pierdo un mundo real Detuve mil pasados Con mi niñez Y escondo lo robado Que hay en mi piel Cenizas encontradas Del cielo gris Con besos despertadas Hasta morir Y atrapó un verso herido Y ya no estoy vencido Escribo páginas de más Rescato al mundo amando Y agarró un sol cercano Y abrazo a la luna En el mar De púrpura a su lado Tu corazón Y un mito estorbando A la razón Y hay un verde esmeralda Solo al revés La cripta derrotada La cripta derrotada Al renacer Y atrapó un verso herido Y ya no estoy vencido Escribo páginas de más Rescato al mundo amando Y agarró un sol cercano Y abrazo a la luna En el mar De púrpura a su lado Tu corazón Y un mito estorbando A la razón Y hay un verde esmeralda Solo al revés La cripta derrotada Al renacer Y encuentro un sueño irreal Y pierdo un mundo real Un submundo real Hasta regresar Hasta regresar Hasta regresar Hasta regresar y 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